El Domingo 27 de Marzo El Domingo 27 de Marzo El Domingo 27 de Marzo El segundo relato de la creación presenta a Dios como cercano y personal, el Dios inmanente, Yahvé, cuyo nombre muchos creen que denota cercanía y relación. Por ende, el texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios. En primer lugar, a ser conscientes de la grandeza y del poder infinito de Dios, al mismo tiempo reconocer nuestra dependencia de Él porque Él nos creó y nosotros no a nosotros mismos. Por eso, muchos de los salmos a menudo asocian la adoración con la creación. Esta doble visión de un Dios que es majestuoso y poderoso y a la vez también es cercano, amoroso y tiene un vínculo con nosotros, continúa un aspecto importante sobre cómo debemos dirigirnos a Dios al adorarlo. El sobrecogimiento y la reverencia van de la mano con el gozo y la seguridad de la proximidad, el perdón y el amor de Dios. Incluso, la secuencia de Dios y la intimidad de su presencia viene a continuación de la experiencia de la distancia de Dios. Solo cuando nos hayamos dado cuenta de que Dios es grande, podremos apreciar su gracia y disfrutar estremecidos de su maravillosa y amorosa presencia en nuestra vida. Les invitamos a meditar en lo siguiente. Pensemos en el vasto poder de Dios, el cual sostiene el cosmos y no obstante puede estar cerca de cada uno de nosotros. ¿Por qué esta verdad es tan asombrosa? Amigos, familia, esperemos de que al estudiar esa lección nosotros podamos ser conscientes de que Dios es tan grande, el Rey del Universo, pero también puede ser nuestro amigo. Que tengan un buen día con nosotros. Gracias. Gracias.